Hola, hola, yo soy Daniel Madrigal, bienvenidos a la Central Enfermería, muchas gracias por seguir este hermoso canal, por suscribirte y comencemos con el video. Muchas personas que están ingresando a la carrera de enfermería, así es, hablamos del primer semestre, están llegando a este canal y personas que están interesadas en estudiar la enfermería están llegando a este canal, por obvias razones, porque este es un canal dedicado a lo académico, a las personas que se quieren incorporar a este mundo y a las personas que ya están aquí, demasiado son estudiantes. Muchos me han preguntado, oye, ¿qué es lo que debo de llevar como enfermero en mi primer campo clínico? ¿O qué debo de llevar en mi primer día de trabajo? ¿Qué material? ¿Cómo debe de vestirse un enfermero? ¿Qué debo llevar en mi mochila como enfermero? Todas esas dudas van a estar resueltas. Antes que nada, el uniforme es lo más importante como enfermero y esto dependerá de la escuela, la institución donde estudies. Vamos a empezar desde lo académico. Hay uniformes que son de colores, uniformes que tienen logotipo, pues de tu escuela o ya cuando estás en servicio social, los hospitales ahí te aportan un uniforme. Eso es lo más importante, tu uniforme clínico y tu uniforme quirúrgico. El uniforme clínico es la filipina blanca, pantalón blanco, calcetín blanco y zapato blanco. O no sé si hay personas de Argentina que ven el choclo, se le dice así, si no mal me equivoco. Y el uniforme quirúrgico que viene siendo algo así, una filipina que normalmente en las escuelas es del color azul plumbago. Aquí les pongo una imagen del uniforme característico de las o de los estudiantes. Los calcetines de compresión, eso es algo fundamental porque como enfermeros todo el día estamos arriba, abajo, arriba, abajo. No la pasamos la mayor parte del tiempo pues de pie caminando y pues acá entre nos es muy fácil de que aparezcan las famosas arañitas o la dais. Así que las medias de compresión nos van a ayudar a poder reducir el riesgo de que aparezcan esas famosas arañitas o la dais. El zapato de enfermería como lo acabo de decir es totalmente blanco. Hay personas que dependiendo de la institución empiezan a llevar cualquier calzado de color blanco. Ya se han tenis, zapatillas, cualquiera de esos ejemplos. Algo fundamental y que siempre te va a servir y que por favor debes aportarlo. El hermoso reloj. Porque es normal que los signos vitales pues los tomemos y estemos contabilizando con nuestro reloj. Así como calcular el goteo. Que por cierto, ese video, uff, se viene y va a ser exquisito. Tenemos el reloj para muchas cosas. Me dirá frecuencia cardíaca, respiratoria, el contenido o el cálculo de las gotas. Y se ve mal que tú lo estés haciendo con tu celular, aunque sea en cronómetro. Porque se puede malinterpretar el usar el celular. Aparte de que no debes usar el celular en el trabajo. Cosa que hago yo para poder grabar los videos. Es obvio. Pero lo más recomendable es que portes tu reloj para cualquier cosa. Una buena mochila. Esto es importantísimo. Debes de cargar una mochila que soporte hasta tu ego. Sí. Y yo sé que eso debe ser indispensable. Porque en tu mochila va uniformes, zapatos, plumas, colores. Tu equipo como bauma, estetos, oxímetro, termómetro, ropa extra. Llevas demasiado. Y tu mochila debe ser un poquito más grande de lo normal. Porque dónde vamos a meter la comida. Y en dónde vamos a guardar esas cocas que nos ganamos. Cuando le decimos al médico en la cirugía que ya contaminó. No, ¿verdad? Hay que poner una mochila. Comprar una mochila grande. ¿Qué digo una mochila? Una valija, una maleta. Indispensable contar con bolígrafos, plumas, una libreta de varios colores. Recuerda, los colores indispensables. Verde, azul, rojo y verde. Verde, así como tener marca textos, marcadores, lápiz, borrador. Porque es una herramienta de trabajo y así vamos a poder graficar todo en nuestra hoja de enfermería. Algo que también nos va a funcionar mucho es una regla. Sobre todo en la gráfica. Algunas hojas de estudio, guías o libros. Porque o ver los videos de la central enfermería siempre te van a funcionar cuando estés en tu campo laboral, en tu campo clínico. Porque se nos pasan las cosas por aquí. O sea, hay mucha gente que falla mucho en la regla de estrés, cálculo de goteo, los signos vitales. Pues todo eso hay que tenerlo pues impreso. Y ya estoy subiendo, por cierto, láminas en mi cuenta de Instagram que aquí aparece y el link aquí está abajo. Para que después las imprimas. Te va a servir 10 de 10. Obviamente tu herramienta de trabajo, un buen escetoscopio, un buen baumanómetro, un buen oxímetro, termómetro. Termómetro puede ser tanto digital como de mercurio. Uno nunca sabe cuándo se vaya a requerir el de mercurio. Y más cuando vayas a descompactar pacientes. Pero actualmente lo recomendable es usar un digital. El mercurio corre ese riesgo de que si se quebra, puedes contaminar y puedes causar un accidente grave. ¿Alguna linterna? Porque obviamente para las personas que usamos del todo nocturno nos va a hacer mucho para pasar con los pacientes. Revisar las soluciones, revisar la vía, cualquier cosa que tenga que ver con el paciente. Una linterna, por favor, que no sea una luz incandescente. Una luz tenue no va a funcionar demasiado. Tijeras, herramientas importantes para realizar ficaciones, para cortar cintas, vendas, lo que sea y más si estás en urgencia. Yo las que te recomiendo son unas de uso rudo que usan los paramédicos. Aquí te las estoy dejando. Te va a hacer funcional a más no poder. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Igual, se está planeando hacer un sorteo nacional. Obviamente la República Mexicana con algunas de estas herramientas de enfermería. En cuanto lleguemos a los 5.000 suscriptores. Pero eso pronto vamos a ver. Una bolsa de enfermería. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que usan mariconeras, rilloneras o los que van en el muslo para poder ahí guardar nuestros bolígrafos, plumas, cintas, lo que sea. Porque eso de estar transportando todo en la mano o en las bolsas de los uniformes quirúrgicos no es bueno. Se te puede caer, se te puede resbalar, se te puede quebrar algo, algún medicamento. Mejor prevenir eso. Hay que tener una bolsa específica de enfermería. Yo creo que lo indispensable es o tener un refrigerador donde guardar las cocas o una cafetera. Una de esas dos es indispensable como enfermero. Y más si estamos en la noche. Estas ojeras no se pagan de gratis. Una cafetera es indispensable. Tanto para el turno de la mañana que va llegando que se quieren servir un cafecito. Los de la tarde para poder despertar y los de la noche para no poder dormir. Una cafetera es indispensable en la central de enfermería. ¿Te imaginas que este canal regalaron una cafetera, kits de enfermería? Lo dejo ahí. La cafetera sería a nivel Jalisco o zona metropolitana. Pero ahí lo dejamos. Espero que te haya servido este video. Que estés informado de qué es lo que vas a necesitar tú como estudiante de enfermería. Tú como trabajador de nuevo ingreso en un hospital. Uno nunca sabe qué es eso que nos falta. Que decimos, ay, como que algo le falta en mochila. Como que algo no compré. Como que algo se me pasó. Ah, por cierto, se me pasó un torniquete. Pero yo soy más fan del torniquante. El torniquete. No, torniquante. Yo soy Daniel Madrigal. Esto fue la central de enfermería. Espero que te haya gustado y que te haya servido el video. Recuerda pasar por los videos de más, de más. Hay demasiados videos que te pueden servir. Suscríbete. Da like. Comenta aquí abajo. ¿Cómo gota experiencia en tu primer día en una clínica, en un hospital, en tus prácticas? Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!